Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes amigos y amigas de Televisora del Sur Canal 14 en este programa. Tras las huellas de la historia, gusto de saludarles en esta tarde para presentar este su programa. Bienvenidos y bienvenidas y gracias por su compañía. Bueno, siguiendo con esta serie de entrevistas, de conversaciones, de anécdotas, episodios importantes con nuestros invitados. Este día nos place presentarles grandemente en lo personal a un gran amigo nuestro por muchos años. Nos referimos a un Porfirio Montero, vecino del distrito de General Viejo, con quien estaremos en esta conversación de amigos. Aquí directamente desde su casa de habitación en General Viejo. No sin antes, pues agradecerle la deferencia para este medio de comunicación, don Porfirio. Bienvenido, gusto saludarle, señor. Muchas gracias, don. Un saludo muy cordial y esperamos que esta entrevista que se está haciendo, pues sea un granito de arena en la causa que se está llevando adelante. Y que sea lo que Dios quiera, que sea para el beneficio de la humanidad y todo lo que se pueda. Muchas gracias, don Porfirio. Bueno, aquí muy bien atendidos y ustedes pueden apreciar la naturaleza. Estamos en las afueras de la casa de habitación de don Porfirio, aquí en General Viejo, con una brisa muy linda, muy rica. Bendito Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de compartir. Sí, claro que sí. ¿Dónde nace don Porfirio Montero? Aquí donde estamos. Exactamente aquí. Aquí, en esa misma propiedad, nada más que un poquito más, unos metros más para hacia el lado del río. Ajá. Pero no hay nada, distancia más de orden, unos cien metros de aquí. Ah, sí. Hace setenta y seis. Hace setenta y seis años. Ajá. Sí, y desde ese tiempo aquí, aquí, estamos ya con las raíces bien profundas. Sí. Con la familia que tenemos y todo. ¿Cuántos hermanos, don Porfirio? Somos ocho hermanos, seis hermanas que nacieron en los saltos de Buenavista y dos hermanos, mi hermano Rafael, que vive aquí siempre. Los dos nacimos aquí ya, en esta misma propiedad. Y aquí estamos. Posiblemente de aquí ya salimos allí, a ese altico que está ahí al frente. Ajá. Sí. Nos queda cerquita para ir a descansar. Sí. Sí. Cuéntanos, don Porfirio, esos inicios aquí en General Viejo. Usted que ha tenido la oportunidad de compartir, de vivir esos setenta y seis años. Usted ha ido viendo paulatinamente el surgir de esta comunidad. Así es, don Franklin. Sí, nosotros tuvimos la dicha de nacer aquí, como les contaba, y valorar la época en que ha habido mucho cambio en este lugar, lógicamente. Para bien y para mal. Las dos cosas siempre van como un poquito enredadas o juntas. O sea, resulta que sí. Uno de los recuerdos más lindos que tenemos nosotros es haber nacido en esa propiedad y colindar con el río general. Ese río, que ya cuando yo era un poquillo más grandecillo, me iba con mi papá a trabajar en los portretos y a tomar agua del río. Era un río bastante caudaloso, delicioso. Y ahora, cuando yo paso por el puente y veo ese río general, me da lástima porque ya no se puede comparar. Ya es un chorrito de agua, lo que hay ya, agua, nada potable. Entonces, digo yo, ese cambio ha sido muy duro. Y desgraciadamente es un cambio que se ha ido dando en muchos lugares. Ese río, no supimos cuidarlo, no supimos cuidarlo. Y lástima, lástima. Es una de las cosas que a mí más me duele hacer recuento de las cosas. El mismo hombre se ha encargado de todas esas cosas. Posiblemente se descompró, no se supo cuidar, se ha sacado material, cantidades, se ha despoblado las orillas. No se ha cuidado y el río ha ido bajando el caudal a un extremo que ya... Yo digo que no es... Tal vez una quinta, una sexta parte de lo que era ese río en ese tiempo. Era un río que no era... Para pasarlo a caballo, por lugares donde ya estaban preparados para... Tenían que ser bestias muy buenas. Ahora uno casi lo pasa brindándose las piedras. No hay comparación. Eso sí me duele mucho. Sí, claro. Y fuerzas extrañas han tratado de manosearlo. Han tratado de manosearlo. Sí, y en realidad es un proceso de años en el cual posiblemente los habitantes de los altos de Buenavista y todos esos lugares donde vienen estas aguas no han sabido cuidar las riberas del río. Y todo eso ha contribuido a que este río esté como está ahorita. ¿Qué hacía usted cuando chiquillo, don Porfirio, aquí en General Viejo, bueno, jugar me imagino en el río y qué más hacía? Bueno, en ese tiempo de chiquillo, son incontables los momentos que uno podría narrar, pero sí, eran los juegos que se tenían en ese tiempo. En las casas aquí, los pocos vecinos que habíamos, había siempre de frente a la casa un patio. Un patio de tierra, bien apelmazadita, bien barridita y morida, porque ahí era un sitio para jugar los trompos, los trompos. Cada uno andaba con las manilillas y los trompos para ir a jugar en esos lugares. Y bolinchas, todas esas clases de juego, brincar suiza, todas esas cosas que antes hacíamos. ¿Juegos sanos? Fuegos sanos. O nos subíamos a un árbol de guayaba y nos metíamos en unas ramas del guayabo. Cosas así. Y esas cosas a uno le quedan de chiquillo. Ya después, cuando ya ha llegado el tiempo de ir a la escuela, ya comenzamos otra época. Ya no de chiquillo, sino ya había compañeros que hacíamos ahí en los recreos, también para llevar adelante los juegos que les estaba mencionando. Se jugaba trompos, se jugaba bolincha y todo. Recuerdo que tamaña regañada nos llevábamos cuando entrábamos al aula. Sí. Y el maestro o la maestra nos revisaba las manos y estaban sucias porque... Ajá. Por estar pasándolas en el suelo, ¿ah? Entonces teníamos que irnos a jalar las manos para seguir la clase. Sí. Sí, todas esas cosas son recuerdos que uno no olvida, no olvida. Claro. Sí. Y jugaban ahí también en el río y se iban a bañar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ese río era... Habían pozas donde uno se iba a bañar, a pescar. Había mucha pesca en ese tiempo. Pero lastimosamente también en ese tiempo había, pues, gente irresponsable un poquito también en ese aspecto. Que la forma de pescar no era tan así. Sino que hacían bombas y ¡pum! al río. Ajá. Y ahí se cogían unos cuantos peces grandes y muchos cientos o miles pequeñitos eran los que se llevaban a la corriente y ya muertos. Entonces íbamos destruyendo todas esas cosas. Ajá. Y sucedió aquí en esta zona y posiblemente ha sucedido en muchos lugares, porque esto se repite en todos lados. Ajá. ¿Estudió usted aquí en la escuela de aquí de la comunidad? Estudié en la escuela de la comunidad, sí. Recuerdo mis primeros maestros, maestras. Ajá. Ya muy mayor y tercero y cuarto grado con doña Álex. Ya en quinto y sexto grado ya vinieron otros maestros nuevos. Y los Wallace, Amellido Wallace. Ajá. Enrique Wallace y Ali Wallace. Ah, sí. Hermanos. Oye hablar de ellos algunos. Ajá, ajá. Muy buenos maestros, muy, muy buenos. Claro que uno no olvida esas épocas de escuela, no se olvida jamás. Siempre recuerdo unos compañeros, compañeras y es un tiempo que uno como quisiera volver a revivirlo. Claro. Devolver el cassette. Devolver el cassette para volver a repasar esas épocas tan lindas, tan lindas. Así, pero de ahí hay que aprender que la vida, que la vida pasa y hay que aprender a vivirla porque se nos termina. Así es. Se nos termina. Si la vivimos bien nos queda una satisfacción muy grande, pero si no la hemos sabido vivir, si no la hemos sabido aprovechar, pues va a ser un poco doloroso pensar que este tiempo tan lindo que vivimos en este mundo que Dios nos creó tan bello, no lo esperamos aprovechar, no debe ser. Hay que tratar de lograr vivir de la mejor forma para que a la hora que nos salen en el mecatico, pues estar, no, es decir, hice lo que debía haber hecho. ¿Cómo era el carácter de un educador en ese tiempo? ¿Tenía muy buena relación con el alumno? Sí, y muy buenas costumbres. Sí. Sí, yo recuerdo que siempre, antes de entrar al aula, nos llamaban a todo el grupo y había que hacer fila. Ajá. En los corredores del aula hacíamos una fila y comenzábamos a hacer ejercicios, un rato de ejercicios. Y luego al final cantábamos una canción, una, un, sí, algo alusivo al estudio, árbol que tiende hacia las nubes, un ejemplo. Y era una canción muy linda, cantábamos, y hacía varias. Y luego entrábamos al aula y hacíamos una oración, una oración bien. El maestro o la maestra nos guiaba, ahí nos... Luego pasaba a revisión, uñas y dientes. ¿Ah, sí? ¿Uñas y dientes? Uñas y dientes, a ver cómo estábamos. De veras. Y todas esas cosas. Y ya después, ya, ahora sí, siéntense y saquen tal cuaderno o tal, ya comenzaba la lección. Pero primero hacían toda esa ceremonia ahí de cosas. Era una época muy linda. Silencio en el aula. Silencio en el aula, sí, sí, sí. Y ya cada uno sabía el campo que nos correspondía. Entonces, ahí, ya uno llegaba y metía el bultillo debajo de la gaveta, de la mesa, y ya se preparaba. Cuando entraba uno, ya ahí estaba todo listo, ya. Era una concentración plena. Una concentración plena, sí. Entre educador y estudiantes. Bueno, no como ahora que está el asunto de los famosos celulares, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso era, antes era a puro cerebro. A puro cerebro. A puro cerebro. Y entonces, yo digo que tal vez era más difícil, pero lo que se aprendía, se aprendía. Ajá. No estaba uno basado en un aparato que, que si ese aparato se le descompone, hay que buscar otro. A sumar, a multiplicar, a dividir, a dividir pura cabeza. Sí, ya uno le está dando esa, esa, esa forma de descubrir las cosas a un objeto, a un aparato. Yo pienso que, que, que no es, no es lo correcto, o digamos, sí, sí facilita las cosas, pero el hombre cada vez hace menos, y las cosas hacen más, los aparatos hacen más. La mayor parte de las cosas que, que le tocaban al hombre que, que hacerlas y que se sentía uno orgulloso de saberlas hacer. Y ahora no, y ahora, ¿cuánto es tanto por tanto? Tanto ya. Tanto ya, pero ya no es el cerebro de uno, es la, 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 la computadora, o la, el teléfono, o lo que sea, que hay, todos ya van hacia lo mismo. Y ese potencial que tiene un ser humano, como lo es el cerebro. El cerebro. Una creación divina. Ya no se ejercita. Ya no se ejercita. Sí, eso es una lástima. Y yo pienso que, 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 bueno, eso es una de las cosas que antes se vivían, y que ya hoy día, no sé, para bien, yo espero que sea para bien, y que no sea para mal, pero que ya no es como antes, ya, ya ese, ese tiempo ya es otro, ya pasó, es un recuerdo de lo que quedó de esas, de esas épocas. Entonces, posiblemente, ya siempre vamos avanzando, vamos mejorando las cosas, pero, pero, no sé si en todos los campos. Yo creo que es difícil. Pero ahí hay que, hay que ir caminando por ese mundo que, que nos, se nos presenta hoy día. La juventud, este, don Porfirio, lo pasó aquí también, en General Viejo. Aquí, en General Viejo. Sí. Sí. Yo, me casé joven, me casé a los 20 años. Ah, estaba muy joven. Estaba muy joven. Mi esposa tenía 15 años. Ella también de General Viejo, ¿no? Ella vino del lado de Santa María de Dota. Ah, ya. Pero llegó aquí, como en el año de 1940, algo así. Y, ya, desde que estaba muy chiquilla, de 7 años, ya, ya, dice que ya yo le gustaba. Ah, sí. Sin embargo, las discusiones con ella es porque yo no le ponía atención. Ah, la verdad. Pero, ¿cómo le iba a poner atención? Si usted era una niña. Sí. Tenía 7 años, una niña de 7 años. Ah, pues eso. Dice, no, no, es que usted no me daba pelota. Ay, sí. Pero ya cuando usted ya tenía 12 años fue otra cosa, ya fue diferente. Ya está empezado a su tarde de chiquillo. Vamos a una pausa comercial con Don Porfirio Montero y ya regresamos con más aquí en Trasas Huellas de la Historia. 14 Deportivo. Lunes 8 p.m. Con repris. Jueves 7 p.m. 14 Deportivo. Saber cuáles son las noticias más relevantes. Es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14. Contaremos en este subprograma, Trasasas Huellas de la Historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, antes de proseguir con Don Porfirio Montero. Bueno, agradecer mucho las muestras de cariño de Doña Elvia Arias, que nos llamó en días pasados. Tenemos una televidente, Doña Elvia Arias, que nos llamó refiriéndose a este programa. Entonces le agradecemos mucho, Doña Elvia. Un abrazo y un beso. Don Porfirio Montero. Es que su señora también se llama Elvia. Sí. Elvia Solís. Bueno, entonces nos contaba que muy joven, se casó a los 20 años. A los 20 años, sí. Sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Cinco. Cinco hijos. Cinco hijos. Cuatro varones, una mujer. Una mujer. Sí. Cinco. Ya se ha reproducido mucho la familia. Tenemos como 16 o 17 nietos. Ya a mí se me enreda un poco. Y como seis bisnietos. ¿Y ese matrimonio, cuánto tiene? ¿De casados? ¿De casados? Ya se le olvidó la... 56 años. 56 años. 56 años. Vamos a cumplir ahora en diciembre. Bien vividos. 56 años bien vividos. Yo digo que sí, bien vividos. Lógicamente el matrimonio es una cosa que hay que aprender a vivirlo. Cuando dos personas se casan, vienen de diferentes familias, con diferentes costumbres, y diferencian en todas las cosas. Y comenzar a unir esas diferencias no es algo así como tan sencillo. Y como todos los matrimonios nosotros al principio no teníamos esa condición de vivir un matrimonio bonito. Plectillos y cosas. A veces por las menores cosas ya estábamos haciéndonos mal modo y toda esa cosa. Y no, hasta que un día de tantos resulta que tuvimos una pequeña gresquilla por ahí. Y ya llegó Elvia, mi esposa, y me dice ahí, Porfirio, ¿usted quiere que sigamos viviendo así como estamos viviendo o que cambiemos? Yo no, yo no quiero que nosotros rompamos con este matrimonio de ninguna manera. Yo quiero que cambiemos. Y ese día hicimos una promesa de cambiar. Dios nos ayudó. Dios nos ayudó. Y fue, teníamos como unos 8 o 10 años de casado. Y de ahí para acá, no voy a decir que estamos viviendo en un paraíso. Todos los matrimonios tenemos pequeñas cosas. Sí, claro. Pero de ahí para acá fue un matrimonio diferente, completamente diferente, gracias a Dios. Y ahí estamos, ahí estamos. Después entramos al movimiento familiar cristiano y eso nos ayudó montones. Y después comenzamos a trabajar en encuentros conyugales también para el padre corto. Sí, a eso iba porque don Porfirio Montero ha formado parte de lo que es el movimiento familiar cristiano por muchos años. Yo recuerdo la época en que el padre Cotto era asesor y era el guía espiritual del movimiento familiar cristiano. Desde esa época estaba don Lucas Fallas, don Santiago Barquero, doña Cecilia, doña Leticia de Lucas. Sí, de Lucas Fallas. Sí, y había otras personas, el señor Chinchilla. Estaba Misael Muñoz. Misael Muñoz, doña Elvia. En Telva. En Telva. Sí. Y en fin, don Porfirio, este, ha pertenecido al movimiento familiar cristiano y ahí que, por eso le decía la pregunta, este, el matrimonio, ¿verdad? Y aún dan consejería ustedes, don Porfirio. Sí, ya ahora, ya, la edad que tenemos, pues ya no podemos hacer las hazañas que hacíamos antes de andar por todo, a la zona sur. Sí, claro. Ir a la zona de los santos. Son distancias que hay que sacrificarse mucho porque teníamos que quedarnos a dormir y nunca sabíamos cómo íbamos a dormir, a dónde ni nada de eso. Y no quedaba un poco aventurado el asunto. Sin embargo, uno lo hacía con el mayor gusto porque todo eso era un sacrificio que uno le ofrecía a Dios por el bien de los matrimonios. Y yo espero que todas esas cosas, pues Dios las tomó mucho en cuenta. Ya hoy día ya uno no tiene la misma energía para viajar así tanto, sino que ahora estamos más entregados a consejería matrimonial. Entonces, aquí en la misma casita tenemos una oficinita ahí donde recibimos las parejas que tienen algún problemita. Ahí no hay que dejar que los problemas crezcan, sino cuando aparecen, si vemos que nos va a causar algún problema, busquemos a alguien que nos ayude. Así como nosotros lo hicimos en una época, nos ayudaron a salir adelante y ahora nosotros, si podemos ayudarle a la gente que quiera venir a una consejería, pues con mucho gusto lo hacemos también. Con la ayuda de Dios, uno no es el que hace las cosas. Es Dios el que nos hace. Es Dios. Ese auxilio. Así es. Entonces, sí, nosotros aquí ya nos queda más comodito. Podemos atender mejor a la gente y con menos dificultad. Y hacemos amistades muy lindas también, que eso es una cosa que después la gente se encariña con uno y uno con ellos, lógicamente. Y nacen amistades muy, muy bonitas, mira que sí. A veces encontramos gente en algún lado y a uno ni se acuerda quiénes son. Y los saludan a uno y uno se queda viéndolos y, o sea, ustedes no tienen un encuentro en tal tiempo. Tiempo, alguna cosa. Entonces, ahí ya uno se alegra de ver que estén bien. Es muy lindo. Bueno, es interesante tal vez de Don Porfirio dar a conocer algún número telefónico también. Si alguna persona nos está viendo aquí en este programa, Tras las Huellas de la Historia, y tiene algún problema en su matrimonio, pueden dirigirse a ustedes también. ¿Algún número de teléfono? Sí, el número de teléfono es el 2738-19-06. Perfecto. Sí. ¿Cuál es la clave para que un matrimonio perdure, dure, Don Porfirio? Ya que estamos enterando de este tema y una persona tan conocedora sobre este tema matrimonial. ¿Cuál es la clave? Bueno, lo primero es que para hacer un matrimonio, como les decía yo al principio, tenemos que entender que somos personas que venimos de diferentes familias, con diferentes costumbres, con diferentes modos de ser, etcétera, etcétera. Pero, principalmente tenemos que, para lograr un buen matrimonio, casarnos por amor, estar enamorados y tener ese deseo grande de hacer un buen matrimonio. Cuando las personas se aman, están dispuestas a sacrificarse el uno por el otro. Pero cuando las personas no se aman, generalmente lo que se busca es explotar a la otra persona para ser feliz yo, igual y viceversa. Entonces, ahí es muy difícil que exista un matrimonio que se puedan llevar, sino que muy poco tiempo, después de casados, ya comienzan a no llevarse bien, a pelear, ya estoy aburrido, ¿no? El matrimonio es insoportable. ¿Por qué? Porque no saben escoger a la persona indicada, ni están preparados, uno tiene que estar preparado para una cosa de estas. Y, por lo menos en el caso, cuando nosotros nos casamos, teníamos el ejemplo de nuestros padres. Tanto en el caso de mi esposa como yo, vimos a papás que supieron vivir y llevar adelante ese matrimonio, aunque fuera con ciertos tropiezos, ciertas diferencias, pero ya uno llevaba a esa escuela de que el matrimonio era para toda la vida. Y con esa idea de que el matrimonio es para toda la vida, lo mejor es hacerlo de la mejor forma, que ese toda la vida lo podamos vivir disfrutando de un matrimonio en que el uno sea para el otro y el otro para el uno. Y esa es la meta que nosotros tenemos. Claro, cuando nosotros invitamos a las personas a consejería, pues ya hay que aprender a decirle, primero a escucharlos, a escucharlos para ver cuáles son los problemas que ellos tienen. Y entonces de ahí arrancar, ver de qué manera se van limando esas asperezas, darles consejería para que salgan adelante de ese campo, que a veces si no se acude a tiempo, cada día va a ser peor. Por ahí vamos, por ahí vamos. Y viera que sí, gracias a Dios, muchas de las paristas que han venido a consejería, no podría decirle cuántas, pero están muy bien. Gracias a Dios han logrado recuperarse mucho de un matrimonio que ya no estuvieran viviendo juntos, posiblemente. A veces existe una, o para nadie un secreto, una descomposición social, mucho alcoholismo, mucha droga, todo eso también influye, repercute negativamente. Eso es una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta, porque claro, la agresión, el alcoholismo, el desajuste sexual, bueno, una serie de cosas que entonces hay que ver por dónde va el problema serio, porque hay problemas muy serios, hay problemas muy serios, que hay que mandarlos a un psicólogo, porque ya de eso escapa, la capacidad que uno pueda tener para que una pareja normal pueda recuperarse, ya trasciende a un nivel más difícil. Entonces ahí está un psicólogo, pero ahí uno, por lo menos, tal vez podemos hacer que esa pareja vaya a buscar esa ayuda que necesita. Si no la podemos dar ya porque no están nosotros, aunque yo repito, Dios es el que nos ayuda siempre a dar, pero entonces ya, ahí se le da una luz para que ellos puedan terminar de solucionar ese problema que tienen. ¿El mayor problema que presentan, que les presentan las parejas? ¿De qué índole es? El mayor problema que presentan, el mayor problema que se ha presentado en los últimos tiempos entre las parejas es la... la... ¿Cómo le diría yo? La desconfianza que existe uno en otro, porque descubren en esos aparatitos que hemos hablado hace un rato, que Julano me está dando la vuelta con Julano, una cita por ahí. En el menor descuido, ahí es lo que se persigue hoy día, para averiguar si mi esposo es... o mi esposa es infiel. Y ahí se descubre. Entonces, este... por ahí va. La mayoría de los problemas han venido por un celular. Por ahí. Por ahí comienza. Entonces, viera que... Yo diría que como un 90% de los matrimonios que vienen a la consejería, el problema consiste en que descubrió que el esposo le estaba dando la vuelta, o que descubrió que la esposa le estaba dando la vuelta por una cita, por una cosa, una conversación que... Por ahí va el asunto. Ha sido uno de los mayores problemas. Sí. Ese baratito. Así que, por ahí... Por ahí va. Bien, estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con Don Porfirio Montero, directamente desde General Viejo. Marcamos nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Continuamos en este su programa Tras de las Huellas de la Historia conversando con Don Porfirio Montero, vecino de General Viejo. Don Porfirio, un día en la vida suya, ¿qué hace actualmente Don Porfirio? Bueno... ¿A qué hora se levanta, a qué hora se acuesta Don Porfirio? Ahorita, en estos días, he estado... de ahí, sin hacer nada, porque estoy recuperándome... ¿Estás recuperándose de la vista? Pero sí, yo le entiendo la pregunta. Un día mío, aquí en este... Ajá. Es... dar vuelta, cuidar de los árboles que tengo, de los rembados, ver que... a veces cojo la... la máquina de chapear y yo chapeo todos estos lotecitos ahí. Trabajo dos, tres horas diarias, me sudo bien y después me meto al baño, salgo, a descansar un rato y eso me hace sentir bien. Cuando yo estoy, ahora que estoy, que no puedo trabajar por esa razón, este... no me siento igual de bien. Yo sé que apenas pueda estar bien, eso es lo que yo necesito, sudarme un poco. Claro. La vida activa. La vida activa. Ya después de las tardes yo me voy a dar vueltas, a pensar que... qué voy a hacer, este... sembrar una semillita de aguacate por allá, una semilla, de... qué sé yo, alguna cosa que me encontré por ahí, árboles flutales y de alguna otra clase. Hacer un injerto, a mí me gustaba injertar, yo había aprendido a hacer injertos y ya no me dedico a eso, ahora me cuesta un poco porque me faltaba la vista un poquito. pero si Dios quiere que me recupere, me vuelva a poner a trabajar un poquito en esas cosas. Esa es la vida que yo... que a mí me gusta. ¿Te gusta la agricultura? Me gusta mucho la agricultura, yo fui agricultor toda la vida desde que... Sí. Desde que ya comencé a hacer, a hacer ya hombrecillo ya de 15 años, ya me iba a veces a volar cuchillo, a volar pala, a podar café, a hacer todos los trabajos que mi papá me fue enseñando y mi hermano mayor. Ahí nos fuimos formando ya hasta el momento. Ya nosotros los cafetales que teníamos ya no... los fuimos eliminando ya porque ya el café llegó a un momento en que ya no dejaba nada. Lástima. Y sobre todo cuando ya los hijos se fueron casando y todo, entonces ya uno queda solo, entonces ya hacer todos los trabajos con peones no queda. la ventaja es que no da trabajo a la gente. Sí, claro. Pero ya al final uno se queda casi peor que los peones. Entonces opté por ya no tener el café y de eso es que he vivido de ahí vivo vendiendo un lotecito. He podido vender algunos lotecitos y eso es lo que me ha dado la vida. Me ha dado el sustento. espero que que ya para lo que me falte que vivir pues si ya se me terminara esa fuente de ingresos los hijos yo sé que sí, claro. que están anuentes a claro a apoyarlo. Claro que sí. ¿Cómo este ha observado el desarrollo ya que toda la vida ha estado aquí en General Viejo el desarrollo de este distrito? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo he visto? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? Aquí hace unos años atrás el desarrollo de este lugar o sea habían fuentes de trabajo muchas muchas porque todo el mundo era agricultor entonces había trabajo para toda la gente toda la gente los peones más bien faltaban peones para sembrar maíz sembrar frijoles trabajar los cafetales la finca de ganado también chapias de potrero todas esas cosas se necesitaban muchos peones pero llegó el momento en que todo eso todo eso fue cayendo fue cayendo fue cayendo a tal extremo que ya hoy día las fuentes de ingreso aquí casi casi se acabaron bajaron a tal extremo que ya la gente que trabaja de acá de ese lugar es la que viaja a San Isidro para encontrar trabajan donde pudieran encontrar alguna fuente de ingreso para ellos en una tienda fábricas almacenes todas esas cosas casas si 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 trabajan en casa eso es lo que se hace aquí se ven en los buses que toda la gente que va de aquí trabajan en San Isidro trabajan en Palma en Pran en algún lado eso es lo que lo que y como como fuentes de ingreso propias ahorita que yo vea que estén por llevarse a cabo pues no sé no 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 las veo no las veo este es un lugar así como muy muy quedadito como para vivir muy bonito yo he vivido toda mi vida como pero y nunca cambiaría ese lugar para vivir para vivir pero como fuentes de ingreso ahorita yo pienso que tal vez en algún momento ya comiencen a alguien a poner un negocio por aquí pero todavía está eso un poquito distante tal vez no sé cuando usted en este en su niñez en su juventud vivía aquí en General Viejo usted viajaba San Isidro Centro se daba sus escapaditas muy de vez en cuando muy de vez en cuando sí sí mis escapaditas eran cuando de chiquillos que íbamos a las fiestas porque antes sí era muy atractivo para uno ir a a los turnos que llamaba uno antes antes las fiestas hoy este uno esperaba las fechas el 19 de marzo para ir a las fiestas a Palmares o el 15 de mayo San Isidro o ir a las fiestas de de Rivas en noviembre en fin este esas fiestas uno las esperaba porque había pocas fiestas había muy pocas era unas cuatro o cinco fiestas que se estaban al año que uno esperaba para ir a los turnos a yo recuerdo cuando nosotros íbamos a por ejemplo a una fiesta patronal en Rivas cuando estaba todavía a mi papá y estaba yo de chiquillo la ilusión era ir a uno a comprar una gallina un pollo arreglado sí y con huevos duros con picadillo de 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 y hacer un un almuerzo grande y irnos a meter debajo un árbol a a almorrar a fiesta ver la gente pasando llegaba uno y se sentaba y y no estaba uno solo por ahí estaban otros y estaban otros todo el mundo estábamos haciendo lo mismo almorrando a esa hora y disfrutando del aire ahí fresco en Rivas y pues esas eran las cosas que en ese tiempo llevábamos a cabo que uno sentía que bonito ir a a esas fiestas eso era las tradiciones lo mismo que ir a Palmares lo mismo que ir a San Ciro el 15 de mayo y ahí era un poco más en grande el asunto la fiesta y todas esas cosas a uno lo traían eran las cosas que en el año uno esperaba como que se llegaran las fiestas aquí de General Viejo cuando estaba uno aquí en la casa yo había una filarmonía ahí sonando las rompetas y todo se ha perdido mucho eso el porfirio se ha perdido mucho usted que ahora mencionaba el 15 de mayo ya es totalmente diferente todo eso ya tiene otro matiz totalmente otro matiz ¿verdad? sí, sí, sí muy 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 diferente muy diferente sí, sí y uno se queda como como pensando bueno hacia dónde vamos y qué quiera cómo iremos a ver el mundo dentro de 5 10 años 20 años recuerda ese 15 de mayo este aquel salón que se construía ahí por la catedral donde llegaba Elfín Quesada casa sí, sí, sí esa era una cosa lindísima ver al monseñor Elfín que estaba metiéndose ahí por los puestos de ventas de comida con unas ollillas para llevar comida para la casa el padre Cotto siempre la remedaba o sea contaba esas cosas dice que él se moría de risa era donde que él era bueno para comer comida porque el padre Cotto era muy quisquilloso él no era en cualquier parte que comía no a veces usted lo conoció que él a veces cuando íbamos nosotros así que le contaba hace un momento que íbamos a algunos partes a dar encuentros y de camino teníamos que parar en alguna parte para comprar comida y entonces el padre Cotto le decía a mi esposa mira metete a la cocina ahí con cierta excusa a las manos alguna cosa para que ni es a ver cómo se ve a ver cómo se ve la cocina si se puede comer o no porque él no era así en cualquier parte que comía y siempre recordamos esas anécdotas del padre Cotto claro ¿cómo ve el desarrollo ya en sí del cantón de Pérez Celedón la ciudad a esos tiempos cuando usted iba a San Isidro que quede nuevo el desarrollo ha sido tremendo porque yo siempre le cuento a la gente que yo recuerdo cuando aquí años atrás claro que se está hablando de una diferencia de 50 años que los carros que habían en ese tiempo acá aquí aquí lo que era en general viejo que yo recuerdo habían tres carros nada más solo tres carros solo tres carros estaba el lechero bueno con el de lechero podríamos decir que eran cuatro una familia aquí yendo hacia Miraflores Calderones tenía un carro Lico Calderón aquí hacia abajo la propiedad en la finca de Aristides Mata ahí que tenía mucho café en esa época tenía un carrito y el lechero y nosotros que habíamos podido comprarle un carrito así eso era lo que contábamos aquí y nosotros nos íbamos de aquí a San Isidro en el carro por el camino viejo lógicamente y tal vez se topaba uno tres, cuatro cinco carros de aquí a San Isidro y en San Isidro daba una vuelta por todos lados y que yo a veces me pongo a repasar y yo ¿cuántos carros había en ese tiempo? es que eran muy pocos yo digo tal vez unos treinta cuarenta carros tal vez tal vez ni esos en todo San Isidro aquí quizás no y ver la cantidad de carros que hoy día el progreso ha sido en ese aspecto y en todos los aspectos los negocios que eso sí ha sido un desarrollo tremendo más bien yo calculo que yo le pongo unos diez años más la ciudad es una sola con palmares todo todo ya está ya casi estás una sola ya casi eso se va a hacer una sola ciudad enorme una sola ciudad enorme si el centro se está viniendo hacia el sur hacia el sector de palmares sí 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 porque eso es donde encuentran un poquito más de espacio más comodidad para vivir y para todo para poner negocios ¿recuerda usted dónde está el parque actualmente? sí en sus años sí ¿lo de la catedral? yo recuerdo cuando en el parque la iglesia que había en ese tiempo sí la recuerdo también también la recuerdo de veras sí 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 yo la conocí y la recuerdo perfectamente eran dos torrecitas ajá sí y yo recuerdo cuando en la plaza era el parque era una placita cuando se jugaba fútbol ahí todavía era al frente de la iglesia sí jugaban fútbol yo recuerdo haber visto partidos de fútbol y la idea de uno en ese tiempo era salir de la iglesia yo estaba chiquillo cuando me llevaba mi papá a comerse en un granizado a la salida de la iglesia sí estaba el famoso chingolo que era moreno ahí que había con la marqueta de hielo y con la maquinilla y pegando gritos tenía una voz muy fuerte y todo el mundo haciendo filas para comprar granizados y yo comer un granizado ese señor era una una hazaña para mí una ricura era algo que siempre hacíamos y es decir todas esas cosas se quedan grabadas en la mente de uno desde chiquillo pero sí yo recuerdo el parque en ese tiempo era una plaza de fútbol y ahí se llevaban a cabo todas esas esas cosas y la gente claro era otra época total total sí y las navidades don Porfirio las navidades eso sí era una cosa linda sí aquí en general viejo que sea uno esperaba esperaba la navidad con bastante entusiasmo se le hacía a uno largo la espera no como ahora que pasó un año y cuando se da uno cuenta ya casi pasó este año ya estamos cerca del otro antes no sé cuál salía la razón porque había menos distracción o no sé qué un año se hacía bastante había que esperar mucho y entonces aquí en las navidades uno esperaba que que se llegara para cuando ya ponían los portalitos salir uno a ver portales nos íbamos por la calle viendo portales porque fulano dicen que tiene un portal que qué cosa más linda portales entonces uno en carrera a ver ese portal el otro fulano era una tradición de conocer unos portales y a echarle unas moneditas al nieto ahí tenía una alcancita en los portales y todas esas cosas uno pues disfrutaba de eso para uno era algo lindo lindo como que uno se sentía como como que estaba viviendo un ambiente pues muy puro muy bonito muy bonito y eso aún lo recuerda a uno y siente uno ese deseo como de poder revivir eso otra vez ¿y siempre han sido tradicionales los tamales? toda la vida toda la vida yo me acuerdo los tamalitos de diciembre en toda parte siempre ha sido esa tradición ir a visitar portales y comer tamales en ese tiempo había otras tradiciones más que ya no se dan pero en las casas les gustaba mucho hacer lo que llamaban chicha de maíz en un cumbito entonces cuando uno iba a veces le repartía un vasito de chicha y era muy rico pero había que tener mucho cuidado porque no se podía tomar como beber fresco porque si se pasaba o no no era fácil y si eran tradiciones que en ese tiempo se llevaban a cabo que bueno bien estamos conversando en Tras de las Huellas de la Historia con Don Porfirio Pontero ya regresamos entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 en el corazón del sur www.tvsur.co.cr que encontramos en este super drama tras las huellas de la historia hoy directamente desde General Viejo con Don Porfirio Montero bueno ustedes lo pueden apreciar ahí vamos a ver si entramos a la faceta que muy poca gente conoce Don Porfirio Montero no se recuerda él tuvo en una oportunidad lo que es el trío Los Románticos y Don Porfirio pues cuéntenos algo el trío Los Románticos cuéntenos esa faceta suya en el campo de la música bueno nosotros nos integramos yo estaba muy joven cuando eso tenía como 15 años sí y aquí en la escuela no había maestro de música ni nada uno tenía que aprender a tocar algún instrumento de oído sobre todo la guitarra había gente que sabían tocar algo en la guitarra pero uno no tenía como hoy día que uno quiera aprender música y en el mismo escuela o colegio ya le dan algunas adelanto de la música y después va uno a la escuela de la música antes no antes teníamos que aprender de ver al otro y el otro uno andaba en los turnos y en todo viendo los que estaban tocando guitarra ahí para lo que a uno le gustaba para ir agarrando ideas agarrando voladillos claro claro y no había otra forma era bastante difícil de manera que uno pues lograba algo pero no se podría comparar con con lo que es ir a uno a que le enseñen las cosas correctamente entonces yo siempre digo antes era más difícil yo recuerdo cuando aquí se hacían esos concursos de 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 los grupos de aquí se hacían concursos musicales entonces pero había muy pocos por eso porque no eran muchos o sea llegaban unos 4 o 5 grupillos a participar en un en un en un concurso de música y nosotros siempre tuvimos la suerte de salir bien en estos concursos así y pero pero era muy difícil muy difícil porque porque cuando nosotros el primer cantante que tuvimos fue se llamaba Marcelino Muñoz ese lo tuvimos como unos 8 o 10 años estuvo al principio de veras de general viejo sí fue con que prácticamente hicimos todo el inicio del trío y que participamos en como 3 o 4 veces en concursos y gracias a Dios siempre tuvimos la suerte de salir victoriosos y ya después este vino otro cantante con el que grabamos la primera vez en 70 se llama se llama Gerardo Solís ese sí está todavía pero ahí sucedió algo este cuando ya ensayamos para ir a grabar decidimos fuimos y grabamos y contentos porque nos quedó ya en la grabación nosotros más o menos nos dieron una copia y la grabación está bien y en realidad si esa grabación gustó mucho la gente gustó mucho pero hubo algo que la gente nunca se dio cuenta que cuando nosotros llegamos aquí llegamos sin el compañero porque ya él había buscado un trabajo en San José y se quedó trabajando en unas farmacias ahí trabajaba en una farmacia entonces cada uno tiene que buscar el sol que más es caliente entonces claro el disco todo el mundo lo pedía y mis obras por todo lado estaba pero nosotros mancos ahí no teníamos cantante y eso nos desilusionó mucho al extremo que que mi hermano a un tiempo después ya decidió que mejor ya él se apartaba del grupo ya mucho tiempo después buscamos otro compañero por cierto un hermano mi esposa ese está hasta hoy día así pero ya ha pasado muchos que le digo muchos tropiezos que han habido en la vida a veces este a uno lo buscan que vaya a una setenata tal parte tal pero no es tan fácil porque porque en invierno a veces se llevan unos lluviones que no 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 son nada sí claro claro y entonces hemos ido bajando la intensidad muy bien don Porfirio este ese 45 revoluciones por minuto fue grabado con el sello indica este el tema recuerdos de de otoño de otoño tal vez ya para en la parte final a ver si nos puede tocar un poquitito por ahí ya prácticamente finalizando el programa tal vez como para si 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 recuerdo la la introducción ha llegado el otro y con él lo recuerdo de esos tiempos de los que a tu lado viví esos tiempos de los pues ahí va la 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 muy bien la gente que la oyó la puede recordar muy bien porque solo no puedo cantar porque yo soy tercera voz ni segunda pero usted es un genio con ese requinto ah oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Le teme a la muerte? ¡No! ¡Tranquilo! La muerte es algo natural No tenemos por qué tenerle miedo Aprendamos a vivir esta vida bonita Y no le tenemos miedo a la muerte Muy bien Que el que le tiene miedo a la muerte Por algo le tiene miedo Bueno Porfirio ha sido muy amable Señor Le agradecemos mucho Bueno Muchísimas gracias Yo le agradezco en todo lo que se puede Muy gentil Esta entrevista que te ha hecho Que espero en Dios Que ese granito de arena Que se está aportando Pues sirva de algo Dios me lo bendiga Muchas gracias Ahí en fondo musical Pueden tonarse al quito Para yo finalizar Bien amigos y meigas Así finalizamos este programa Tras las huellas de la historia Gracias por su compañía Que el gran hacedor de la vida Bendiga a sus hogares Buenas tardes Muy amables Muy agradecidos Muy agradecidos Si no estuvieras tú En esa tarde gris ¿Dónde andaría yo? Si no estuvieras tú Haciéndome sentir ¿Qué sentiría yo? Si no estuvieras tú ¿A quién le iba a decir Que tuve una caída? ¿A quién le iba a contar Quién me iba a levantar Si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú No habría amor Ni flores que cuidar En mi jardín No habría un corazón Para vivir Ni un sueño 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 Si no estuvieras tú Cerca de mí No habría un sueño Para vivir No habría un sueño En soledad Si no estuvieras tú No habría un sueño No habría un sueño Si no estuvieras tú No habría amor Ni un sueño Ni un sueño Ni un sueño Ni un sueño Si no estuvieras tú Ni un sueño 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 Tras las huellas De la historia Personajes, vivencias, anécdotas